El tema que vamos a desarrollar en este teórico es el de ecología de insectos. Vamos a comenzar por una breve definición de lo que es, o repaso, de lo que es la ecología. El concepto es la rama de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el ambiente en que viven. Por lo tanto, la ecología de insectos será el estudio de las relaciones de las especies de insectos entre sí con el ambiente en que viven. La ecología de insectos se puede estudiar a nivel de individuos, de poblaciones, comunidades y ecosistemas. A nivel de individuos lo estudiamos principalmente en los trabajos prácticos, cuando en el trabajo práctico 3, donde vemos los ciclos de vida, las modalidades de reproducción, crecimiento, desarrollo, etc. En este teórico vamos a hacer hincapié en lo que es el nivel de poblaciones, es decir, conjunto de insectos de la misma especie que habitan en un lugar determinado. También tendremos una breve introducción al concepto de comunidades y de ecosistemas para observar cuáles son las principales características de un agroecosistema. Bueno, volvemos entonces al estudio de la dinámica de las poblaciones de insectos y vamos a ver un poco cuáles son las determinantes de la abundancia de los insectos. Estas características determinantes son de dos tipos. Algunas son propias de la especie y otras son propias del ambiente. De la especie, la habilidad reproductiva y la capacidad de sobrevivir en un determinado ambiente. En el ambiente, unas son, suman individuos, la otra resta individuos. Y del ambiente, los principales factores son los bióticos y los abióticos. Los bióticos, como la competencia, los enemigos naturales. Y los factores abióticos, el suelo, el aire, la temperatura, la humedad, etc. Entonces, la interacción de las características propias de la especie y las del ambiente determinan cuál va a ser la densidad real de insectos en un momento determinado. Entonces, el cambio en el tamaño de la población depende de factores primarios como la tasa de nacimientos, la tasa de mortalidad, los movimientos, que serían lo que acabamos de nombrar como características propias de la especie y de factores secundarios como el tiempo, el clima, la disponibilidad de alimento, la capacidad de alimentarse de la población, la disponibilidad de refugios para invernar, copular, etc. Y la presencia de enemigos naturales son fuerzas y factores secundarios que influyen en la expresión de los factores primarios que son los determinantes del cambio en el tamaño de una población. Una forma sencilla de expresar esto que estamos hablando sobre el tamaño y población es mediante un modelo matemático. Un modelo matemático, obviamente, no es la realidad, sino es una abstracción que nos ayuda a entender o explicar algún aspecto de la realidad. Este modelo es bastante sencillo, bastante simple, y dice que la densidad real en un determinado momento es igual al potencial biótico menos la resistencia ambiental. El potencial biótico es la habilidad innata de una población para crecer o reproducirse. Este potencial biótico, en condiciones ideales, es increíblemente elevado. En el cuadernillo teórico número 5 sobre ecología de poblaciones, he colocado un ejemplo numérico para ilustrar la magnitud increíble que puede llegar a tener el potencial biótico de una especie. Todos los factores que impiden que ese potencial biótico gigantesco que tienen los insectos se exprese de manera real es lo que constituye la resistencia ambiental. Esos factores son tanto los factores bióticos como los factores abióticos que vamos a ir desglosando de ahora en adelante. Entre los principales factores abióticos que incluyen en el tamaño de la población se encuentran la temperatura, la humedad, la radiación solar, la luz, el viento, el suelo, aunque podemos nombrar otros. Todos estos factores pueden actuar por exceso o por defecto, es decir, que si están en la cantidad y calidad adecuados pueden promover el crecimiento de una población, mientras que si están fuera de los límites que el insecto necesita, estos factores pueden volverse limitantes al crecimiento de una población. La radiación proveniente del sol es la fuente de energía externa a nuestro planeta. De la radiación depende el mantenimiento de la vida y también la ocurrencia de los fenómenos meteorológicos. ¿En qué consiste la radiación? Consiste en un conjunto de ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz. Su rango de estas ondas, o sea, la longitud de onda, van desde los rayos gamma, de onda muy corta, hasta las ondas de radio, que son de ondas extremadamente largas. Aspectos físicos que no vamos a desarrollar en esta clase, pero sí explican lo que vamos a decir, es que las radiaciones de onda corta tienen mayor cantidad de energía que las radiaciones de onda larga. Entonces, las radiaciones de onda larga, por ejemplo el infrarrojo, pueden producir calor, mientras que las radiaciones de onda corta, portadoras de alta cantidad de energía, pueden producir efectos químicos, inclusive la ionización de átomos. Por tal motivo, la exposición de los organismos vivos a las ondas cortas puede producir mutaciones e incluso, en algunos casos, llegar a ser letales. Este conocimiento, obviamente, tiene aplicación práctica. La luz ultravioleta, de 250 nanomicras, se utiliza como bactericida. El manejo de plagas, por ejemplo, podemos nombrar el uso de rayos gamma, que se obtienen a través de una bomba de cobalto, para producir la esterilización de machos, a ser empleados en la técnica de macho esterilidad. También se han observado algunas alteraciones en los comportamientos de los insectos y en su capacidad de reproducir, mediante la aplicación de rayos X, que están en ondas cortas. Podemos, para terminar este tema de la radiación, decir que entre las radiaciones de ondas muy cortas y el otro extremo, las radiaciones de ondas largas, como el infrarrojo, tenemos en el medio el espectro de luz visible, del cual vamos a hablar más adelante. La temperatura es uno de los factores abióticos más importantes en la dinámica de población de los insectos. Puede tener tanto efectos directos sobre el desarrollo y el comportamiento de los insectos, como efectos indirectos. Esto es que, al estar las plantas de las cuales los insectos se alimentan, influenciadas en su crecimiento por la temperatura, también influencia entonces de manera indirecta la disponibilidad y calidad de alimentos que pueden tener los insectos en un determinado momento. Los insectos son ectotérmicos. Antiguamente se hablaba de animales de sangre fría, para este término. Esto es que no tienen mecanismos de regulación interna eficaces para mantener de manera constante la temperatura corporal, como poseemos los mamíferos o las aves. Por lo tanto, la temperatura del insecto sigue a la temperatura del ambiente que los rodea. La temperatura puede afectar la capacidad de vuelo de los insectos. Esto puede tener un marcado efecto en lo que es la dispersión y la distribución geográfica de una especie. Además, el vuelo es importante para la localización del alimento o para el encuentro de los sexos para la reproducción. Por lo tanto, la temperatura al afectar el vuelo puede tener una marcada influencia en el tamaño de la población de insectos. Llamamos insectos ciclotérmicos aquellos cuya temperatura corporal acompaña a la del ambiente entre los 10 y los 30 grados centígrados. Cuando la temperatura del ambiente se acerca acá hacia los extremos, para abajo o hacia arriba, que el insecto puede vivir con comodidad, comienza a haber principios de regulación. Esa regulación de la temperatura corporal, los insectos la suelen lograr por comportamiento, por causas estructurales o por regulación fisiológica. Por el comportamiento, por ejemplo, podemos decir que lo habremos visto si uno va a un cultivo a la mañana temprano, cuando la mañana todavía es fría, las chinches todas van hacia la parte superior de la planta para exponerse al sol y así calentar más rápido el cuerpo para poder comenzar con sus actividades. Es decir, comportamientos de exposición al sol cuando está fresco o también comportamientos de ocultarse el sol cuando hace demasiado calor les permiten regular la temperatura. Otros insectos, por ejemplo, tucuras, es común que cuando está fresco se orientan perpendiculares a los rayos del sol, mientras que cuando hace calor se orientan paralelos a los rayos del sol. De esta manera aumentan o disminuyen la exposición a los rayos del sol. Algunos insectos son de colores oscuros, negros o muy oscuros, lo cual les permite absorber de manera más eficiente el calor proveniente de los rayos del sol. A todo esto, este sería un aspecto estructural. Estos aspectos de comportamiento y estructurales que dependen del sol hace que a estos insectos les llamemos heliotérmicos. Los insectos que regulan su temperatura corporal por mecanismos fisiológicos son llamados quimiotérmicos. Ellos utilizan la actividad muscular para aumentar la temperatura de su cuerpo. Esto es común verlo en abejorros y también en muchas especies de mariposas nocturnas que cuando el cuerpo está a una temperatura inferior a la que necesita el insecto para iniciar el vuelo, elevan su temperatura corporal haciendo un batido de las alas sin volar, un batido en el lugar, lo cual les permite ir aumentando la temperatura corporal hasta que están en condiciones de comenzar el vuelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!